Música Yo creo que es lo que nos gusta hacer a todos, ¿no? Al final, los entrenamientos en los que estamos todos los compañeros disfrutando del fútbol, disfrutando de lo que más nos gusta y, sobre todo, pues entrenando e intentando ponernos a tope para el inicio de Liga. Tres, mancha de equilibrio en la Liga. En el físico podemos trabajar en casa, pero con el balón menos y menos con el grupo, entonces creo que lo más importante es tocar mucho el balón para no olvidar cómo tienes que hacer. También para todos, primera vez que tenemos que jugar 11 partidos sin afición y a ver cómo es, pero yo creo que el equipo que adapta mejor a esta situación va a ganar. Nos pide que sigamos trabajando como lo estamos haciendo, que disfrutemos, que sigamos avanzando y con ganas de que vuelva a la Liga para ganarla. Y hay 11 finales ahora. Ellos lo son todo y más nuestra afición. Evidentemente lo echaremos mucho en menos, pero bueno, intentaremos adaptarnos de la mejor manera y, como he dicho, ganar los 11 partidos que quedan. El equipo, creo que está todo bien, preparado y pronto para volver a la Liga. Vamos a llevar la afición, todos juntos aquí. ¡Qué bueno eres, Tony! ¡Gracias! ¡Gracias!